Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces la metodología 6 Sigma? En este video te comparto información sobre este proceso y sus etapas. 6 Sigma es una metodología de mejora de procesos utilizada para conseguir la máxima eficiencia de los mismos, analizando la variabilidad y proponiendo la mejor solución basada en los datos obtenidos. Esta metodología fue creada por Motorola en los años 80 para denominar su iniciativa de reducción radical de defectos en productos, pero terminó de consolidarse en la compañía General Electric, la cual utilizó en toda su compañía desde la fabricación hasta los procesos obteniendo resultados excepcionales. En la actualidad es utilizada por diferentes empresas que buscan obtener un nivel de liderazgo elevado en su sector. Cualquier compañía puede beneficiarse con la implementación de este proceso. El proceso 6 Sigma es sistemático, es decir, utiliza datos analizados y medidos para identificar el origen de los errores o las raíces que ocasionan el problema. Una vez reconocidos, se busca la forma de eliminarlos, obteniendo así una mejor satisfacción del cliente, mejoría en la calidad y ahorros económicos sustanciales, alcanzando niveles próximos a la perfección. Es decir, es un esfuerzo disciplinado que examina los procesos repetitivos de las empresas. Las herramientas estadísticas y de análisis son primordiales porque proponen el desarrollo de grupos de trabajo que obtienen datos e información, realizan un estudio detallado y benefician la toma de decisiones, justificándolas con un refuerzo numérico. Las compañías que implementan la metodología 6 Sigma terminan integrando todos los principios del proceso en su cultura. Por los resultados obtenidos, es un proceso que requiere compromiso, gestión del tiempo, talento, dedicación e inversión económica. Los principios de 6 Sigma son los siguientes. Total compromiso de la empresa. Esta metodología requiere un cambio en la forma de realizar las operaciones y tomar decisiones. La estrategia se apoya y compromete desde los niveles más altos de la dirección y la organización. Es decir, desde arriba hacia abajo. Creación de una estructura directiva. Dicha estructura debe ser integrada por líderes de negocio, de proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno tendrá roles y responsabilidades específicas para la creación de proyectos de mejora. Entrenamiento. Cada actor del programa de 6 Sigma requiere un entrenamiento específico y amplio, conocido como Black Belt. La acreditación debe ser orientada al cliente y enfoque en los procesos. Lo que busca esta metodología es que todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente, los niveles de calidad y desempeño con los estándares establecidos en el 6 Sigma. Es necesario profundizar en el entendimiento del cliente y conocer sus necesidades para diseñar estrategias que permitan la mejora en los procesos. Toma de decisiones basada en datos. La información, estadísticas y datos orientan los esfuerzos. Son necesarios para identificar las variables de calidad, procesos y áreas que pueden ser mejorados. Metodología robusta. Es importante resolver los problemas del cliente por medio del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. Los proyectos reducen los gastos, incrementan las ventas y generan ahorro. El trabajo es reconocido. 6 Sigma se implementa en proyectos largos. Esta metodología tiene una iniciativa de larga duración. Podrían ser varios, es posible ser integrada y reforzada con otros tipos de iniciativa. Divulgación de la metodología. Los programas de 6 Sigma se basan en una política de comunicación entre todos los integrantes y áreas de una organización. La filosofía es adoptada por toda la compañía. El enfoque y compromiso debe comenzar en la dirección de la empresa. De no ser así, no existirá la firmeza y entusiasmo necesarios para evaluar los resultados, reconocer los esfuerzos. Para que los niveles de calidad aumenten, es necesario que el proceso 6 Sigma comience con la sensibilización de los ejecutivos para obtener un entendimiento común sobre el enfoque y comprender los métodos necesarios para la aplicación. El método aplicado está conformado por definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Las herramientas utilizadas son las estadísticas, dispositivos que miden las variables de los procesos y sus relaciones, ayudando así a gestionar las características. 1. Definir. Se identifican los posibles proyectos. Deben ser evaluados por la dirección para evitar la infrautilización de recursos. Cuando se selecciona alguno, se prepara su misión y se selecciona el equipo o participantes mejor preparados para el programa, dándole la prioridad necesaria. 2. Medir. Consiste en la caracterización del proceso. Es importante identificar los recursos clave de los clientes, las características clave del producto, los parámetros que afectan el funcionamiento del proceso o aquellos datos que sean clave. En esta etapa se define el sistema de medida y se analiza la capacidad del proceso. 3. Analizar. En la tercera fase, el equipo analiza los datos de resultados actuales e históricos, se desarrollan y comprueban hipótesis, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. El equipo pretende descubrir las causas reales que afectan la respuesta, para confirmar los determinantes del proceso, es decir, causa-efecto. 4. Mejorar. Una vez determinada la relación causa-efecto, se optimiza el funcionamiento del proceso, permitiendo determinar las mejoras, pero procurando minimizar la inversión a realizar. 5. Controlar. Consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo obtenido, mediante la incorporación de la metodología 6 Sigma, se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. El objetivo es garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y de satisfacción al cliente. Los resultados de los proyectos integrados con 6 Sigma consiguen mejorar las características del producto o servicio, consiguiendo mayores ingresos, reducción en los costos derivados de la disminución de fallas o errores y optimizando los tiempos de ciclo en los procesos. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Espero que la información te resulte útil. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!